de una semifinal y ya tenemos a todas las niñas que hoy nos van a presentar un desfile especial mi amor. Así es Jason, a mí me encanta porque esta pasarela va a ser una pasarela muy especial en donde vamos a poder ver a todas las chiquitinas paseando por este lugar con su mascota. Con la persona que tienen ahí, con la persona, con el animalito, con sus mejores amigos que están ahí en su casa, la voy a bautizar como Animal Fantasy. Oh my, me parece bien, me parece bien. Vamos a presentarlas entonces, ya nos esperen más Liz, vamos a ver qué clase de animalito nos van a traer las pequeñas, sus mascotas, aquí en vivo y en directo en Michi Carré G2014. Así es, vamos a recibir a la primera, adelante, Jaycee. Ella es Isabela y en este momento va a pasar con nosotros, con su mejor amigo, su perro. A ella le encantan las quesadillas, el postre, el espagueti con albóndigas, pero a Isabela no le hablen de sopa y calabaza porque eso sí, no le gusta. Fátima. A ella le encanta comer ensalada, sushi, quesadillas, pero lo que sí no le gusta para nada son los champiñones y la vemos en compañía de su mejor amigo en la pasarela de Michi Carré G2014. Ella es Michelle. A Michelle le encanta la crema de elote, también la lasaña y por supuesto la ensalada, pero en la ensalada, por favor, que no pongan zanahoria. Y ella quiere ser Michi Carré G2014. ¡Muy bien! ¡Qué hermosa! Frida le encanta comer verduras, fruta, además del espagueti, pero para nada los frijoles y el picante ni se diga por qué, le pica mucho. Ella quiere ser Miss Chiquiregia 2014. ¡Qué bonita! Melania. A Melania le encanta la zanahoria, el brócoli y ni se diga el espagueti, también le fascina, pero ¿el caldo? El caldo no tanto. Ella viene en compañía de su mejor amigo y quiere ser Miss Chiquiregia 2014. Esa perrita de bailarina, ¿eh? Es coquetona porque trae moñitos y el tutú. ¡Perfecto! Y disfruta mucho de los dulces, además de la pizza, pero que no sea hawaiana porque la piña no le gusta. Ella quiere ser Miss Chiquiregia 2014. ¡Ay, tan rica que es la piña, pero que no le gusta! ¿A quién no le gusta la piña? ¿Cómo le gusta la piña? ¡Mira cómo lo carga! ¡Qué hermoso! ¿Qué opina nuestro jurado? Relata, relata, le fascina comer hamburguesa, pizza, pero eso sí, que no tenga cebolla ni chile. Ella quiere ser Miss Chiquiregia 2014. ¡Qué bonito! ¡Me encantó el vestidito que le puso su mascota! ¡Laura! ¡Laura le fascina el pollo, la ensalada, además del pie de limón, que es su favorito! Pero eso sí, los pescados no. Los pescados no le gustan porque le recuerda a Nemo. Ella quiere ser Miss Chiquiregia 2014. ¡Se recuerda a Nemo! Pues oye, cada uno sabe qué onda, qué frustraciones y demás, pero ella no quiere pescado porque le recuerda a Nemo. ¡Vamos! Hermoso huy pil de papas, llorona que la virgen de creír. Hermoso huy pil de papas, llorona que la virgen de creír. ¡Vamos! 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 Tengo lloranzas en mi mente de ti, vuelve aquí. He vivido unos años, algo duro sin ti, y ahora quiero olvidarlos y volver a reír. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, volve más. Siente el ritmo. ¡Vamos! Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, volve más. Siente el ritmo. ¡Vamos! 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 Siente el ritmo. ¡Vamos! 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 La otra parte de aquí de TVVVVVV assembly Rendimapod immigיים, Peking, que los seoternos tienen broma en removerse, veinte parte central, neños tengan los ricos juntos, paralelada del balance между en este breathembro y operándol cubrimos son para que ajene seedara, que la primera applaudcción no se confundirá al retiring de aquí, de esta competencia, ok a la cuenta de tres lo abren una, dos, tres no, no, hasta que diga tres, esperense, esperense tranquilas, es que estoy tapando a ella, júntense más por favor abrácense, el último abrazo porque es la última vez que están juntas alguna de ustedes se tienen que ir abran el sobre, ahora Laura es una de las finalistas ya están todas a ver, ¿quién no tiene fotógrafo? las que no tengan fotógrafo, adelante muy bien y tú tienes sobre, tienes foto tú tienes foto, ellas son nuestras ellas son nuestras tres vamos a despedirlas con un fuerte aplauso tienen regalitos, que bonitas deseliminadas el día de hoy, que lo hicieron excelente, preciosas y agradecemos por supuesto y nos vemos, esto fue Missing y Regia 2014